Bienvenidos, bienvenidos a esta sección. Si usted tiene problemas cardíacos, favor detenga esta grabación. Si está dispuesto a recibir terapia con unas cuantas puñaladas de amor, póngase cómodo. Coge su botella, imagínese colocar una moneda en su rock cola y... ¡Chúpate la plata! Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, yo estoy preocupado. Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor. Quiero que entiende de una vez, comprenda, decida la herencia que voy a dejar. Claro, no nombre para que no exista ninguna razón de alguna confusión. A Susión le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia toda mi caricia, ya la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formulé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedacito de mi vida Pedacito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero corazón. Si algún día de mí te alejaras, no sé qué sería de mi amor. Ya te vas, ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón. Ya te vas, ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón. Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón. Pedacito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero corazón. Si algún día de mi vida, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón. Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón 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 Soledad, soledad, soledad Ya te vas, solito quedará mi corazón Y así lograr la felicidad Soledad, soledad, soledad Ya te vas, solito quedará mi corazón Ando por el mundo sin saber qué hacer No tengo a mi padre ni a quién querer La mujer que amaba nunca la encontré Y mi madre santa al cielo se fue Días son mis noches, solo son mis días Cuanto yo daría por verlas un día La mujer que amaba nunca la encontré Y mi madre santa al cielo se fue Soledad, soledad, soledad Y a poco a poco me vas a matar ¿Quién pudiera ayudarme a encontrarla? Y así logra la felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco a poco me vas a matar ¿Quién pudiera ayudarme a encontrarla? Y así logra la felicidad Soledad, soledad, soledad Y a poco a poco me vas a matar ¿Quién pudiera ayudarme a encontrarla? Y así logra la felicidad Soledad, soledad, soledad Un show de alegria no seu rádio ¡Opa! 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 Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Camina Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de un jardín de amor que alguien plantó En la noche azul te salgo a buscar Y en ti encontrar mi dulce soñar Siempre fuiste mi bello rosal Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Oye, sí, sí, sí En la noche azul te salgo a buscar Y en ti encontrar mi dulce soñar Siempre fuiste mi bello rosal Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos No hay día sin sol, estando los dos La noche azul No hay día sin sol, estando los dos 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 En la noche azul te salgo a buscar Y en ti encontrar mi dulce soñar Y en ti encontrar mi dulce soñar Siempre fuiste tú, mi bello rosal Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay pasión, no hay día sin sol Un show de alegría no seu rádio A gozar, dulce amor Ay, 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 con los de California ¡Ajúpa! ¡Ajúpa! Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Dame de tus labios un beso, un beso querido Dame de tus labios un beso, un beso querido Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Toma de mis labios mis besos que no son fingidos Toma de mis labios mis besos que no son fingidos Toma mis besos, no son falsos Este es el Grupo California ¡Buen provecho! ¡Gracias! Ay, 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 ven mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Dame de tus labios un beso, un beso querido Dame de tus labios un beso, un beso querido Un show de alegría no seu rádio ¡Ajantay! ¡Titul! ¡Galifornia! ¡Gracias! ¡Yepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Triste es mi vida, lloro en silencio Ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas Te lo pido por favor Quiero que regreses pronto mi vida Siempre estás cerca de mí Quiero que regreses pronto mi vida Siempre estás cerca de mí Triste es mi vida, lloro en silencio Ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas Te lo pido por favor Quiero que regreses pronto mi vida Siempre estás cerca de mí Quiero que regreses pronto mi vida Siempre estás cerca de mí Quiero que regreses pronto mi vida Triste es mi vida, lloro en silencio, ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas, te lo pido por favor Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Triste es mi vida, lloro en silencio, ya no quiero más sufrir Lloro en silencio, quiero que vuelvas, te lo pido por favor Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Quiero que regreses pronto, mi vida, siempre de cerca de mí Linda, linda, linda muchachita, eres dueña de mi corazón Linda, linda, linda muchachita, no me hagas pa' sufrir Linda, linda, linda muchachita, eres dueña de mi corazón Linda, linda, linda muchachita, show de alegria no seu rádio Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Que poquito a poco, ya me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vuelve vida mía Vuelve vida mía No me dejes solo Vuelve vida mía Llevame contigo Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Gracias.